Bienvenidos a Entra o no Entra, el podcast de comedia en el que cada día traemos a los mejores cómicos que encontramos por la calle. Hoy traemos a uno que nos hemos ido a buscarlo a Valencia, el gran Arnau Soler. Entra o no Entra, el podcast sobre stand-up comedy. ¿Qué pasa? ¿Qué tal Arnau, bien? Bien, tío, muy bien. Joder, aquí en Madrid, en el Golfo, regalado, tío. Bueno, tú has esta noche aquí, te hemos secuestrado. Bueno, esto ya se verá cuando ya lo hayas petado. Sí, bueno, creo que va bien de entrada. ¿Cómo te va con lo que nos preocupa a todos los cómicos? Vender entradas. ¿Vender entradas? Pues a ver, en principio bien. Lo único que sí que es cierto es que creo que al final es todo como muy fluctuante. Entonces tengo asumido ya que en algún momento no va a ir tan bien. Ya, bueno, siempre tenemos ese miedo. Yo lo hablo con Cepo y después está actuando ahora como un loco. Porque dice, es que no sé, igual mañana él tiene un pánico total a no vender. Cuando estás reventando y yo creo que la marca te dura y el no marca, pues siempre algo vas a vender. La gente ya se va quedando con tu nombre. Y aparte, al nivel de Cepo, yo creo que al final, aunque no lo petes tanto, siempre vas a tener tu grupito de gente de locos que te va a seguir. O sea, yo creo que un no petarlo de Cepo es lo que desean el 98% de los cómicos. Totalmente. O sea, Cepo dentro de unos años, cuando se le pasa un poco el boom, va a vender más de lo que vendemos. Seguramente. Bueno, yo no vendo mal, pero lo que venden mucha gente que viene aquí que no vende nada. Claro, yo quiero petarlo como cuando no lo pete Cepo. Yo con eso ya me conformo. Ese es el objetivo. De hecho, me pasa mucho que a veces hablo con cómicos y tal. O sea, al final, en el mundo de la comedia siempre hay como mucha crítica entre unos y otros, ¿no? Y hablar de esto y hablar de lo otro. Muchas veces dicen, joder, los cómicos que están subiendo Crowdwork solo, o los cómicos que están haciendo vídeos a cámara, ¿no? Que hablábamos antes. Y yo creo que al final, tío, lo único que buscamos todos es vender entradas. Sí, sí. Entonces, a mí, a veces digo, tío, yo entiendo a todo el mundo que suba, incluso a veces, es Crowdwork de mierda, porque tú estás en esa búsqueda de ver si al final te ve más gente y de ver si al final vendes más entradas, porque lo que queremos todos al final es que nos vea más gente. Sí, o sea, yo creo que lo que queremos es disfrutar actuando y ganar dinero actuando. Evidentemente, sí, sí. Que es como la sensación máxima. Como decía ayer, ayer le preguntaba a Darío por su sueño y dice, mi sueño es vender entradas. Totalmente. No tengo otro. O sea, vivir de la comedia... No, vender entradas. Sí, sí, sí. Es el sueño y el... Bueno, es verdad que te sientes, en el momento que vas a un sitio y ves que vendes entradas y que funciona, pues es la mayor satisfacción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego está el contrario. Cuando organizas algo y cancelas. O sea, yo me acuerdo cuando empezaba con Fran y con Eva, las cancelaciones, o sea, era de deprimirte, en plan de, hemos cancelado. A mí me pasa mucho porque, bueno, yo estoy en gira y tal y ahora, bueno, he pasado un periodo también de tiempo que lo subí el otro día a Instagram, he estado como un mes y pico parado o así porque estaba como muy agobiado. Porque me pasa mucho que hay ciudades que se vende todo muy bien y hay ciudades que se vende todo muy mal, ¿sabes? A mí Sevilla, Palma, bueno, Madrid más o menos funciona guay y tal, son como ciudades que sé que a Sevilla, pues igual voy a la sala, que creo que caen como 120 personas y mínimo voy a meter 80, 90, ¿sabes? Que la sala se va a ver bastante bien. Pero, tío, tengo como una espinita clavada con Zaragoza, tío. Zaragoza es mi... Es el que no se te da. Es el que no se me da, tío. No sé si igual las estadísticas de Instagram o lo que sea, pues no me ubican ahí, pero cada vez que voy... El algoritmo, bueno, tu humor, pues con acento maño. Con los maños, tío, no tengo ni idea, pero cada vez que voy es como 30, 26, cosas así, que me da pánico, tío. Y lo paso muy mal, realmente, porque pienso, joder, digo, pero ¿por qué? ¿Sabes? Y a veces lo he hablado con Jorge, con Jorge Yorja, de que a mí, por ejemplo, me dan mucho miedo las ciudades. O sea, fíjate que Sevilla y Zaragoza, por ejemplo, son ciudades grandes, pero luego, por ejemplo, Logroño me da un poco más de miedo, ¿sabes? Porque digo, ostras, no sé cuánta gente me... O Vigo, por ejemplo, que muchos vais a Vigo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí Vigo me da un pánico que flipas, porque digo, hostia, es que no sé, ¿quién coño me va a ver desde Vigo, ¿sabes? Bueno, yo... A mí de Vigo me escribió bastante gente antes de ir, y por eso lo busqué ir a Vigo. Pero luego lo que me encontré allí fue maravilloso. De repente es una ciudad que sale la gente de todos los lados y el público más entregado que he visto, junto con Gijón, quizá el público más entregado. Y mira que hay público... Bueno, el público de Valencia es bueno, ¿no? Arnaud Soler, para los que no lo conozcáis, es cómico de Valencia, ¿vale? Cómico de Valencia. Es el primer cómico valenciano que traemos aquí, espero que no me esté equivocando. Pero bueno, hay que ampliar el podcast más allá de Malasaña. Exacto, está bien llegar a más fronteras. ¿De qué parte de Valencia eres tú? Pues yo soy de Benimaclet, que es un barrio bastante, pues, así de estudiantes, de gente trabajadora y demás. Y ahora, bueno, se está como gentrificando un poco, la verdad. Están empezando a surgir Starbucks. Ah, bueno. Los alquileres están subiendo y ahora me he mudado a Marchalenes, que es un barrio un poco peor, que yo ya he escrito un poco sobre el tema que... ¿Pero que va para arriba también o no? No, no, no. Marchalenes va para... No es Ruzafa. No, 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 no. Ruzafa es un poco el... Ahora en Valencia... Ruzafa es el Malasaña de... Malasaña de allí. De allí, sí. No se puede aparcar, los cafés valen cinco pavos... Sí, es un poco ese rollo. El Brooklyn. Y Marchalenes, yo hago la coña de que es un poco como el RISC, porque está como dividido por países y yo vivo ahora en Pakistán, ¿sabes? Y la gente es muy maja porque me llaman amigo a amigo todo el rato, mi calle huele a curry y entonces... Sí, sí, te sientes ahí como... Me siento... Pero yo como en casa, la verdad. En Islamabad, de puta madre. Exacto, sí, sí. No sé si Pakistán es Islamabad, pero... Buah, qué... Tengo una edad, me queda muy lejos. ¿Tú qué estudiaste? Yo hice Sociología en la Universidad de Valencia y luego hice Dirección de Escena y Dramaturgia en la ESAD, en la Escuela Superior de Arte Dramático, pero me quedan como cuatro asignaturas... ¿En la ESAD de Valencia? Sí, sí, sí. Sí, que no se lo recomiendo a nadie desde aquí. Si hay algún actor o alguna actriz que quiera empezar a estudiar, que no vaya a la ESAD, por favor, porque es lo más parecido a un campo de concentración. Es curioso, en Valencia es ESAD, el otro día actúe en el Teatro de la ESAD en Málaga. Sí. Aquí no, aquí es la RESAD, porque es real. La RESAD es real. Aquí en Madrid... La de Valencia es fantasía, y la de aquí es real, sí, sí. La de Valencia no existe, es imaginaria. Es imaginaria las salidas que tiene, ¿no? Claro. Y aparte la de Valencia es el antiguo conservatorio de danza y de música, que está como detrás del Politécnico, justo detrás de la Facultad de Bellas Artes, que es súper guay porque tiene como murales y tiene como cosas y es todo como súper moderno, las cafeterías son súper chulas y tal. Y luego de repente llegas como a la ESAD y tiene como una verja, literal, como de barrotes corroídos por el tiempo, y dentro como la fachada es toda como gris, lúgubre, ¿sabes? Es como pasar de una peli de fantasía a una peli de Tim Burton, ¿sabes? Sí, como que es esta de Stranger Things, ¿no? Exacto, 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 exacto. Es como cuando vas desde Madrid a Santander, que hay un túnel, que de repente hace sol y sales por el Cantabria y sales por el Cantabria. Con lo bonito que es Cantabria, por Dios. El teatro de... ¿no has actuado en el teatro de la ESAD de Valencia? Porque el de Málaga está súper guapo, es un pedazo de teatro de 400 butacas, muy chulo. Es que realmente la ESAD no tiene un teatro como tal, tiene una sala escénica o algo así, que es una sala con vinilo en el suelo negro y con unas gradas que son bancos, pero que igual caben, no sé, 70, 80 personas, como mucho, o sea, tampoco... Ya, sí, no tienen ahí... Que es donde se hacían las muestras de danza cuando era el Conservatorio de Danza, realmente. Por eso está todo como vinilado y demás. Y de ahí, ¿empezaste con la comedia ya directamente o has trabajado de sociólogo? No, 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 que va, que va, que va, que va. O sea, yo, bueno, yo llevo, yo tengo 30 años ahora y llevo 14 años actuando, realmente. O sea, llevo desde los 16 años. O sea, eres el de Chappell Valenciano. Bueno, tampoco... Con un poco menos de impacto y de dinero. Exacto. Pero sí, yo empecé con 16, porque yo realmente lo que quería era, o sea, yo siempre he tenido como ciertas inquietudes artísticas, siempre he querido como expresar lo que yo pensaba de forma artística, pero ni se me da bien dibujar, ni se me da bien tocar instrumentos, ni se me da bien interpretar, ni se me da bien cantar, ni se me da bien nada. Entonces, esto era como lo más accesible, o sea, lo más fácil de acceder para expresar lo que yo pensaba. La comedia es el arte escénica para gente sin talento, básicamente. Sí, sí, un poco así. Es lo que pensamos. Y solo hay que ver, pues, los que estamos haciendo comedia, sí, somos gente bastante zote y cuando hay uno un poco más inteligente dices, oh, qué inteligente es esta persona. Bueno, pero hay auténticos retrasados mentales haciendo comedia, no lo digo por ti. Bueno, pero sí, bueno. Pero tú no has visto algún cómico que dices, madre mía, si le cuesta respirar y lo hace bien en escena, o sea, es lo maravilloso de la comedia. Sí, sí. A ver, yo siempre he pensado realmente que no hay cómicos malos, esto lo hablaba con Felipe hace poco, no hay cómicos malos, hay cómicos que no han trabajado lo suficiente. O sea, yo creo que todo el mundo puede llegar, o sea, yo creo que todo el mundo puede ser gracioso, quizá no todo el mundo puede subir a un escenario porque, pues, como que impacta un poco, a veces está un poco de vértigo y tal. Y hay gente que tiene tanto bloqueo, esto al hablar en público es parecido, tiene tanto bloqueo a la hora de interactuar socialmente que ya el escenario, bueno, pues es una montaña insalvable. Vale, aunque con trabajo y con años y las 10.000 horas del Outliers, del libro este famoso, las 10.000 horas de práctica, cualquiera mejoraría y lo defendería. Y evidentemente hay gente con más predisposición a hacer reír que otra gente, o sea, yo conozco gente, no sé si llamarlo quizá talento, innato, lo que sea, pero Patricia Espejo, por ejemplo, me parece una tía que es tremendamente graciosa, ya simplemente ella, su vida, sus cosas, entonces ella ya empezó... Sí, su forma de ser ante la vida, su forma de todas las con ella y cómo ve las cosas, ya es gracioso. Ya es como muy absurdo, ya tiene como un tinte de una premisa interesante por lo menos, ¿sabes? Entonces creo que eso hace mucho, pero yo ahora que en Valencia se está empezando a generar un grupo de cómicos y cómicas nuevas, bastante guay y tal, que muchas veces se preocupan mucho porque no les está yendo bien o por lo que fuera, yo tampoco soy ejemplo de nada, pero siempre digo que yo estuve como dos o tres años sin hacerle gracia a absolutamente nadie, ni a mi madre, ¿sabes? Que eso es terrible. Lo que pasa es que al final tienes que ser como muy empecinado en decir, pues tengo que seguir con esto, tengo que tal, sobre todo yo, que no tenía nada más. Es que cuando no tienes nada más, cuando has estudiado sociología... Cuando no tienes la cara o la voz o de repente tu gestualidad a lo mejor no te acompaña mucho, pues muchas veces lo que tienes que hacer es trabajar más en el texto y tener ideas más ocurrentes, sorprender al público y ser capaz de conectar y eso, pues eso es trabajo. Y al final creo que los buenos cómicos son los que durante esos dos años o así que no te va bien, que no has encontrado tu voz cómica, que no has encontrado tu personaje y tal, no te lo dejas, ¿sabes? Porque cuando pasan esos dos años y ya empiezas a hacer reír y empiezas a funcionar y empiezas a tener habilidades en el escenario, por ejemplo, para hacer crowdwork y demás, a partir de ahí creo que ya es como hacer skate, ¿sabes? Que cuando... o sea, lo disfrutas cuando sabes hacer trucos, ¿sabes? Skate, vamos. O como cuando... Yo me parto tres rodillas, pero no ahora, sino con 20 años yo me hubiera partido tres rodillas haciendo skate, o sea... Claro, pero si llevaras dos o tres años haciendo skate, ya sabrías hacer pues el kickflip, el ollie, no sé qué, tal... Entonces ya es como, hostia, qué guay soy, ¿no? Entonces esto es un poco así, cuando ya sabes interactuar un poco con la gente, ya más o menos tienes entendido el concepto premisa-remate, ya te pasa algo y lo puedes incorporar a tu texto y demás, creo que a partir de ahí es cuando realmente lo disfrutas. Sí, bueno, lo que digo yo siempre es la confianza, la confianza es lo que marca la diferencia. Cuando alguien sale con confianza y se la suda un poquito la respuesta. El otro día vino César Aramis de Venezuela y era una maravilla el ritmo que tenía, y yo digo, joder, estoy viendo a Jerox Carmichael aquí, y luego cuando acabé se lo dije, digo, joder, me ha recordado mucho a Carmichael, y dice, bueno, es mi ídolo, digo, bueno, entonces igual me ha recordado demasiado, cabrón, lo tienes muy presente en el timing, en la tranquilidad, tú ves a un Carmichael y dices, hostia, hacer eso aquí es complicado, y se puede, se puede hacer, lo que pasa es que el público no está acostumbrado y siempre decimos lo de irte a actuar a una cafetería en la roda y que ahí no vas a sobrevivir, pero en el fondo, bueno, no todo es ir a actuar a cafeterías en la roda, se puede hacer otra comedia. Evidentemente, evidentemente, y bueno, de hecho, Carmichael, el último especial, está grabado él sentado en una silla todo el rato, y no se mueve, y es muy interesante, evidentemente en Estados Unidos creo que al final pasa un poco como con la música, que llevan muchísimos años, entonces todo ese bagaje que llevan ya, lo llevan avanzado, Sí, forma parte ya de la cultura, no solo de los cómicos, sino del público. Claro, tiene perspectivas distintas, mucho más avanzadas, que igual, con la música, por ejemplo, igual pones un estilo de música que ahora mismo en Estados Unidos la está petando, y aquí lo escucha alguien y dice, ah, como de primeras como que te genera un poco de rechazo. Creo que en el stand-up pasa un poco lo mismo, aquí estamos viviendo lo que pasó en Estados Unidos quizá hace 10 años, Están empezando a salir gente haciendo especiales, la gente empieza a entender lo que es un especial de comedia, que eso no se entendía, ¿sabes? Están empezando a salir clubes de comedia como este, que no era algo habitual, que en Estados Unidos sí que existe. Entonces, creo que poco a poco, como sociólogo te lo digo, la evolución de las sociedades respecto a una tendencia cultural es, pasa en Estados Unidos, luego llega a Europa por Inglaterra habitualmente, y luego llega a España, se establece en Madrid, en Madrid se desarrolla, y luego se va como a otras ciudades. Yo veo en Valencia, por ejemplo, que llevamos 3 o 4 años de retraso respecto a Madrid, en temas como, por ejemplo, la venta de entradas por plataformas como Atrápalo, Contradium o demás, que aquí es algo que lo tenéis súper presente, que mucha gente estudia esas plataformas para poder vender entradas, y en Valencia es algo como que está empezando ahora a funcionar, ¿sabes? Sí, 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 bueno, también depende, claro, de la inversión que haga la propia plataforma en la ciudad, porque ellos también lo tienen estudiado en función de la demanda, y hay ciudades que tienen muchísima menos demanda, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, cuando hiciste el podcast con Brian, porque, por ejemplo, bueno, te lo he comentado antes, me he visto casi todos porque soy fan de este podcast, bastante fan, estuve viendo esto que comentaba él, de que en Nueva York a día de hoy hay tanta demanda de cómicos, y no tantos opens, que hay gente limpiando mesas para poder subirse, ¿sabes? Incluso ladrando en la entrada para vender, para meter cinco personas... Sí, sí, yo creo que eso ha sido así durante 30 o 40 años. Ha habido tal explosión del stand-up en Estados Unidos que el volumen que tienen... Pero yo no sé si lleva 30 años siendo así. Bueno, por lo que cuentan, o sea, si tú te ves algún documental, por ejemplo, el documental del Improv, tú ves a Jay Leno hablando de dormir para hacer cola para poder probar en el Improv. Entonces... Claro, bueno, sí, sí, quizá lleva... Pero yo creo que eso, al final, en Madrid, queramos o no, también va a pasar, ¿eh? Bueno, yo hubo algo de bien en 2017 en el Love Factory, que lo que hacían era un Open de tres minutos y ese Open era audición para obtener un spot en un turno de tarde. Un spot sin nombre, pero un spot fijo. Luego ya pasas a la siguiente categoría, que es spot, hueco, perdón, con nombre. Y la gente para ese spot que valía más que a lo mejor, pues, un Open, aunque sea en el Improv, o un Open en una lavandería, la gente hacía cola desde la mañana. O sea, iban con las sillas para apuntarse y los diez primeros lo tenían garantizados, los diez siguientes eran a partir de sorteo, del once en adelante eran por sorteo. Entonces, los diez primeros llevaban allí, pues, desde la mañana. Y aquí, en el Open Open, yo algún día he llegado, que es el único Open que hemos hecho, yo creo que hay en España, en el que la gente se apunta, y ha habido días de tres horas de cola. Y, claro, yo no pensaba que eso fuera a pasar aquí, pero... No, al final, tampoco puedes luchar en contra de eso, porque yo cada vez que vengo aquí a Madrid conozco 27 cómicos nuevos, que igual algunos de ellos llevan una semana, un mes. Y tampoco puedes luchar en contra de eso, porque no puedes hacer que la gente no termine decidiendo ser cómicos, o intentar ser cómicos. Y tampoco puedes luchar en que la gente se abra a Open Mix. O sea, no puedes ir en contra de esa tendencia. Al final, supongo que será una burbuja que, bueno, llegará a explotar y ya está. No, pero se coloca, al final te coloca, el mercado te coloca en tu sitio, la demanda, es como si de repente en Valencia montáis 20 Open Mix, pues no. Ya con uno... Bueno, y de hecho, hay gente de Madrid viniéndose a probar a Valencia, porque igual en Madrid no le da un hueco en Opens. Sí, 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 sí. Nos ha pasado un par de veces o tres. Y a mí es como... O sea, me parece como muy salvaje, porque Madrid siempre me ha parecido una ciudad bastante salvaje. A mí Madrid es una ciudad que me encanta. Pero ayer llegué a Chamartín y en el metro no se podía respirar. Y dije, Dios mío, por favor, acabo de llegar a Madrid. Y es una ciudad salvaje en todos los sentidos, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma llegará al punto también un poco en el que, no sé si la gente tendrá que meter gente para poder probar, pero sí que habrá tal demanda de huecos que la gente tendrá que hacer cosas para poder subir. De hecho, esto que he comentado es de lo del spot de los tres minutos. Yo he llegado a ir a un Open aquí en Madrid, un poco invitado. Un día que estaba aquí me dijeron, no, hay que subir. Digo, subo. Que era, creo que tú hacías como cuatro minutos o algo así al principio, y luego al que mejor le había ido le daban como cuatro minutos más al final o algo así. Eurovisión. Claro, y a mí era como, pero entonces esto no es un Open, es un concurso. Es un concurso. ¿Sabes? Porque yo al Open, o sea, y creo que todos los cómicos, los que más lo peten, los que menos lo peten, los que más tiempo lleven, los que menos tiempo lleven, creo que tú cuando vas a participar en un Open tienes que ir como con la menor de las expectativas y la menor de las responsabilidades. Porque la responsabilidad es de la persona que está hosteando, que al final es el que cobra en teoría, y tú vas a probar. Y tú puedes llevar mil años y tener mucha experiencia y todo lo que quieras y comerte una mierda como un piano. Sí. Porque para eso es el Open, ¿sabes? Incluso sé de gente de aquí de Madrid, de Opens y tal, que igual dicen, ostras, pues yo es que quiero que vengan dos cómicos profesionales, tres que lleven tal, y dos que estén empezando. Como, joder, como que exigente, ¿no? Porque yo creo que al final un micro abierto debería de ser abierto para todo el mundo y que se apunte según tal. El problema de hacer un micro abierto es que, como la calidad baja, luego se vuelve insostenible, inmantenible, ¿no? O sea, tú piensas, en tu cabeza está que el tener a gente que está empezando y que a lo mejor se estrella más, va a hacer que no vuelva nadie. Cuando en el fondo la gente, bueno, se lo pasa muy bien y el Open va muy bien, tampoco vuelve. Siempre necesitas público, necesitas reabsorber. O sea, el factor de repetición no es tan grande como nos pensamos, en plan de, uh, es que claro, montas la gente, como van cambiando los cómicos, viene. No, la gente aquí, por ejemplo, que viene, y dice, ah, qué divertido, pero mañana es con los mismos cómicos. Y no entienden que van a cambiar los cómicos. O sea, no hay tanto fan. Sí que pasa aquí, que viene alguien de, yo qué sé, de Alicante y que vuelve a Madrid a los meses y ya conoce el sitio y vuelve a aquí. Pero de la gente de Madrid, pues vienen a lo mejor una vez al año o dos al año. Es verdad que ya cuando es mucho volumen, te repiten. Pero para un Open pequeño, no se te da. O sea, está más en la cabeza. Y por eso la necesidad de, voy a meter a dos profesionales. Pero también te digo una cosa. Yo veo muchos cómicos aquí en Madrid. Ya te digo, cada vez que vengo conozco 55 cómicos nuevos. Y creo que hay mucha gente que tiene como mucha, de hecho, no sé si lo he llegado a hablar contigo de esto, pero tienen como mucha necesidad de correr. Que es como, de repente igual llevan ocho meses haciendo stand-up, probando tal. No sé si es porque no tienen huecos ellos en los Opens, pero de repente dicen, me voy a montar yo un Open. Es como, tío, ¿qué responsabilidad más grande? Porque presentar un Open creo que es muy complicado. Tienes que saber cómo llevar la energía de la gente. Tienes que hacer falta un mínimo. Todo el rollo este. Entonces veo mucha gente abriéndose Opens que creo que no están lo suficientemente desarrollados en el ámbito cómico para poder montarse un Open. Entonces tú tienes la responsabilidad de decir, hostia, tiene que funcionar mi Open Show. Porque en parte también es como su show. Por eso se obligan también a intentar traer a dos cómicos que sepan que va a funcionar. Igual llaman a Felipe Mateos. Pero es que Felipe Mateos es muy bueno, pero igual ese día va a probar. Claro. ¿Sabes? Y él debe de tener la libertad... No le puedes poner la responsabilidad de, oye, levántame esto. Claro, tienen que tener la libertad de poder cagarla también. Porque estás probando texto. Y muchas veces pruebas, tienes una idea de un chiste que te va a funcionar de puta madre y luego es una mierda. Sí. ¿Sabes? Entonces, no sé, me da la sensación de eso, de que al final el volumen de cómicos y el volumen de Opens es porque la gente tiene mucha prisa. Bueno, yo siempre lo hemos llamado con Fran, eso lo hemos llamado con una palabra que es el ansia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se genera mucha ansia, la gente es muy ansias. Y se genera mucha ansiedad también por la cercanía, ¿no? Y por un poco lo que provoca las redes sociales hoy en día de ver el éxito. Y muchas veces el éxito lo ves en gente muy cercana, gente con la que has coincidido. Y de repente dices... Claro, y tú dices, ¿por qué yo no? Claro, ¿por qué yo no? O incluso aunque no estés a ese nivel, dices, pues si yo corro mucho, pues igual en unos meses estoy ahí. Y estoy llenando vista alegre. Lo mismo que te digo de que yo me metí un poco en esto porque veía que la accesibilidad era como muy... Sí, que es accesible. Sí, es bastante accesible, no necesitas mucho, no necesitas muchos recursos. Creo que mucha gente también lo hace por eso, lo cual lo veo muy ilícito. Lo que pasa es que yo cuando empecé a hacer esto, de alguna manera, yo soy, bueno, ya te lo comentaba, soy muy friki del stand-up y tal, creo que un poco como tú, y respeto muchísimo el género. O sea, yo creo que es algo que, al igual que el jazz se tiene que respetar, la pintura se tiene que... Creo que el género del stand-up, entre nosotros como cómicos, debemos respetarlo, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho... Bueno, primero, yo llevo la programación de Crudel Sushambala allí en Valencia. Hacemos un open también allí los martes. Y me ha llegado a pasar de gente que igual se ha subido tres veces a un open y ha decidido abrirse un open. Y a mí esto me parece una locura porque al final yo no presentaría una jam de jazz si no sé tocar una trompeta. O si no sé tocar un saxo. O si no tengo ni puta idea de música. Porque creo que haría el ridículo. O no presentaría nunca en mi vida una jam de poesía porque no he escrito un poema en mi puta vida. Entonces, creo que esa accesibilidad hace que mucha gente termine no respetando esto. Porque claro, tú para presentar una jam de jazz tienes que saber tocar un instrumento. Y es esa barrera de, hostia, no se tocaría el instrumento tal. Pero claro, esto parece que es como hablar y ser gracioso. Y no es eso, ¿sabes? Sí, a mí me ha pasado de llegar a Opens en Madrid que los habían abierto alumnos de escuelas que acababan de hacer el curso y ser muy duro cada vez que salía el presentador. Ser súper majos los dos. No voy a decir... No estoy hablando de Duplay y de Antonio Ruiz en este caso. Que podría parecer también que también. Pero otro par de ellos. Y verles salir a presentar y ser muy, muy duro. Y yo muchas veces digo, joder, no seas injusto porque nosotros cuando empezamos con La Cueva que presentaba... Fran probaba y presentamos Eva y yo pues seguro que la gente que llegaba allí y Luis Álvaro, Castelo llegaban a probar y pues nos miraban y decían estos pringados. Y también los sentían ellos. Entonces... Pero bueno, es ley de vida. O sea, es que... Pero eso no quita que nosotros cuando abrimos el Open ya llevamos año y medio, dos años en Opens y ya con nuestro propio show también entre cinco. Es que no es lo mismo. De rodar y de al menos ya de tener unos diez minutos que te permitan sobrevivir entre cómicos. Diez minutos que te funcionan. Yo te estoy hablando de gente que se ha subido tres veces a un micro abierto y de las tres veces se ha pegado cinco hostias. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, te estoy hablando de gente... Dice mi salida es el Open. O sea, te estoy hablando de gente que esto a veces cuando vengo aquí a Madrid bueno y en Valencia también pasa pero en Madrid lo veo mucho gente que no tiene asimilado el concepto premisa y remate. Que creo que es como el ADN absoluto del stand-up comedy y de cualquier género de comedia porque al final pues tú tienes que sorprender a la gente. Entonces hay una información en la premisa que va en torno a una dirección y hay un remate que gira en torno a esa dirección y es lo que sorprende a la gente y hace reír. Y esto es gratis sin pagar el curso de comedia. Pero es que creo que hay gente que no lo tiene asimilado, tío. No lo tiene asimilado y es como me voy a abrir un Open o voy a hacer un show y es como pero tío si es que no tienes un puto remate. No tienes un puto remate ¿sabes? Yo he hecho muy en falta aquí presentando y viene gente más rodada he hecho muy en falta los chistes. O sea, tú por ejemplo eres una persona que escribe bastantes chistes pero viene mucha gente que le cuesta el chiste y a lo mejor viene con una idea graciosa y no la no la ha rematado. No ha metido los suficientes remates. O sea, no te digo que esté lleno de remates pero alguno de vez en cuando te ayuda. Aunque luego sea un fracaso. O sea, pero simplemente la intención de ir aquí a buscar la risa con un remate aunque sea una tontería y muy básico la gente a veces le cuesta porque dice no me voy a jugar es como que les da miedo jugársela o que no lo tienen interiorizado no lo sé pero claro a mí me me choca mucho y es como pues eso de venir a hacer crowd work así de primeras o gente que luego ese es otro debate tío. Claro, no. Es que es otro debate. Yo aquí lo tengo claro que si solo vas a venir a hacer crowd work no vas a tener hueco mientras yo estoy presentando porque pues hazte un show de hacer crowd work y el crowd work entrénalo en tu show o en lo que te surja dentro de tu bloque que salen cosas brillantes pero no vengas con la intención de estar ocho minutos hablando con el público. Claro. Sí, aparte creo también que el crowd work surge entonces cuando te dan ocho minutos en un micro abierto en el que todo el mundo está probando cuando tú tiras crowd work estás como forzando mucho o sea, ya estás como preguntando para qué ¿sabes? Lo cual tampoco me termina de molar ¿sabes? O sea, creo que si está integrado en tu show o está de puta madre pero si luego pues yo que sé ha salido un cómico a hablar de camiones y otro a hablar de no sé qué y sales tú y ya es como hey chicos pues ¿quién ha vomitado alguna vez en un bosque? Y ya es como hostia, estás haciendo como que la gente participe mucho en torno a eso ¿sabes? En el open luego en tu show pues de puta madre ¿sabes? De hecho la gente que mejor entra en el crowd work normalmente los que mejor lo han llevado quitando a Dávila que siempre lo ha metido en su show tanto David Puerto como Galder Varas vienen de presentar opens o sea, realmente o de estar copresentando y eso es lo que te desarrolla el crowd work que por otro lado a mí me da un poco de rabia yo siempre cuando empecé a presentar opens una de las cosas que intentaba siempre era vale, hablo un poco con el público porque es necesario para calentar y generar un poco de ambiente pero antes de que salga el primer cómico voy a meter cinco minutos de chistes para que el que viene a probar chistes no sufra la diferencia entre ah, que divertido era cuando teníamos aquí una tertulia de cachondeo y ahora viene este y me está contando el chiste que malo es me gusta más lo otro entonces es por no dejar mal sobre todo el primer cómic bueno, y al resto de cómicos el crowd work a veces es más fácil y genera algo diferente a lo que te da el texto y bueno pues yo al menos la intención que tengo es que la gente pruebe texto sí, a ver creo que también depende un poco del público de cómo estén enseñados entre comillas yo sí que o sea, yo presento un open todos los martes al final no puedo escribir tanto texto como para que todos los martes haya algo nuevo sí que hay yo que sé pues igual hay un 30% de la audiencia que repite igual no todos los martes pero martes sí martes no más o menos entonces tampoco puedo tirar tanto texto entonces yo sí que improviso mucho aparte bueno el show que estaba haciendo en Valencia en la sala pequeña se llama todo improvisado que realmente bueno, lo confieso aquí no es todo improvisado evidentemente todo improvisado al final es un show que genera mucho crowd work pero evidentemente cuando hay alguien que me dice pues yo soy jardinero y yo tengo algo sobre jardinero entonces pues meto un bloquecillo de 5 minutos sobre mi tío era jardinero y igual luego termino girando en que y es pedófilo no lo sé o lo cruzas con algo que te ha dado uno antes claro o sea al final es una estrategia el show todo improvisado pues es más el título que otra cosa pero bueno pero en los opens sí que improviso bastante con la peña lo que sí que intento hacer siempre es que la gente entienda desde el principio que es un open que la gente viene a probar que sean agradecidos con la gente que al final el open este vale 4 pavos y es como tío pues 4 pavos vas a ver a 4 o 5 cómicos diferentes también está guay creo que en Cruz del Sur hemos conseguido que la gente entienda el proceso entre comillas de empezar igual con un texto que no está muy trabajado y luego poco a poco durante las semanas y tal va como creciendo va mejorándose va elaborándose más y tal y al final creo que a pesar de cambiar de crowd work a texto la gente lo entiende bastante bien y la gente de hecho yo tengo siempre la coña de que al final yo en los opens soy el volvemos en 6 minutos de Antena 3 de que la gente se levanta a pedir la gente se va a mear entonces al final yo estoy ahí del rollo de bueno y tú dónde vas sí, sí a mí me pasa claro me pasa que claro en el momento que sea el presentador la gente aprovecha para irse al baño y yo bromeo con eso en plan de no me quieres ver y obviamente yo también les digo si queréis hablar aprovechar cuando estoy yo no habléis cuando están los cómicos molestadme a mí pero no molestéis al cómico en general no molestéis a nadie ni a mí ni al presentador ni al cómico ser respetuosos y no ser unos mierdas que venís aquí a hablar en los clubs de comedia y a explicar todo y a contaros vuestra vida que no hace falta la contáis luego porque es como los que hablan en el cine gente molesta gente que estorba toma por culo no sé a quién estoy hablando pero bueno sabéis quiénes sois sabéis quiénes sois eso te iba a decir ellos lo saben ellos lo saben bueno tú y yo nos vamos por las ramas vamos totalmente cambiamos la estructura de los opens en Europa cuando empezaste con comedia cuando fue tu primera vez pues mi primera vez fue con 16 años porque pues yo quería hacer monólogos como te digo de hecho yo empecé a hacer monólogos realmente bueno yo empecé a hacer monólogos porque yo quería hablar y contar algo gracioso yo no sabía lo que eran los monólogos no tenías referente del club de la comedia ni nada yo en ese momento yo en ese momento no sabía muy bien lo que estaba haciendo yo quería hablar y ser gracioso esa era un poco mi idea pero yo no sabía que era stand up que era monólogo y tal y entonces ese verano creo que en mi casa pusieron Paramount Comedy y yo empecé a ver como monólogos de bueno de Tevaquero Ignatius Tony Moog en aquella época Dani Rovira los de Paramount Comedy estos grabados de nuevos cómicos y tal y claro yo cuando vi eso dije ah coño que yo quería hacer esto que ya existe ah que yo claro es como no estoy inventando nada esto ya te he inventado y tal y entonces en primero de bachiller junté a dos amigos más para hacer un show en un barecito que había cerca del instituto y fue muy jodido porque fue como la primera vez que actuamos y en mi instituto cuando empezábamos bachiller venían o sea pasábamos de ser como dos cursos a ser cinco cursos porque venía gente de otros institutos de repente había como tres clases nuevas de 60 personas cada clase entonces la movida que fue es que esto fue a principio de primero de bachiller y vino toda la gente de todo primero de bachiller segundo de bachiller a vernos al show entonces claro yo tenía una presión muy jodida porque digo hostia esto si sale guay si vas a ser popular eres el cuaterman claro pero si de repente me meto una hostia como un piano voy a ser el ridículo durante dos años de bachiller el loser claro con toda la gente nueva encima toda la gente nueva de los otros institutos y tal y al final fue guay fue bastante guay tampoco fue una superjetada pero bueno fue bastante bien y esa fue como la primera vez que yo hice algo de me acuerdo que cada uno hicimos igual 15 minutos una cosa así que eran evidentemente desastrosos eran patéticos yo hace tiempo hace poco haciendo una mudanza encontré textos míos de hace tiempo que me acuerdo que hablaba de cómo de rápido hablaba el presentador de pasapalabra que eran horribles pero horribles evidentemente también sin ningún remate bueno fatal como todo ideas graciosas claro ideas de que gracios el presentador de pasapalabra que ha hablado muy rápido os habéis fijado lo rápido que habla el presentador de pasapalabra y de no me acuerdo que decía pero en plan cómo le pediría a su madre el desayuno por la mañana yo que sé bueno pues ahí había estructura cómica o sea al final es algo gracioso que te lo llevas a otro contexto bueno de hecho un paralelismo en el último especial que he sacado ahora en youtube y tal que en parte también un poco estoy como para hacer promo de esto has venido desde Valencia igual que Carmen ha volado desde New York para sentarse aquí que no tiene casi audiencia bueno pero ha ido al sentido de la birra con eso ya gana pues en el último especial hemos hecho la coña de que o sea el último especial es el XD que está un poco también inspirado en el 100% Fresh de Adam Sandler grabado en varios sitios lo tenéis en Netflix el de Adam Sandler si el mío no y el suyo está en youtube bueno pero tiene el otro especial el primer bueno no el primero porque tú ya tenías en youtube el segundo el segundo lo tienes en Amazon Prime si si que está forrado con eso ni de coña ni de coña hay que reconocer que Amazon Prime el catálogo que tiene puedes encontrar auténticas joyas de hecho es que si el segundo está en Amazon Prime y el tercero y el cuarto están en youtube es por algo es por algo pues la movida de este es que estaba un poco inspirado en el 100% Fresh de Adam Sandler y Adam Sandler al final del especial mete trozos de grabaciones suyas de cuando él estaba empezando entonces nosotros Alberto Lacruz y yo que Alberto es el que lo estuvo montando y ayudándome a dirigirlo y demás decidimos meter vídeos míos de hecho me acuerdo que le pasé el drive y le pasé los cortes ya para subir eso porque no quería que viera el vídeo entero porque me daba una vergüenza y de hecho ahí he visto chistes que digo joder que malo era pero tenían como ciertos tintes me acuerdo que había uno de que había leído una noticia es que era terrible era una noticia que había leído sobre que Pitbull el cantante le había pegado un puñetazo a un tío por tirarle billetes entonces el chiste era bueno igual si le tiras piedras te la chupa ¿sabes? y eso claro en mi cabeza de ese chaval de 16 años era graciosísimo era brillante era en plan de wow virudo rematazo que bueno soy y luego claro lo veía ahora decía bueno lo bueno siempre es que se puede rescatar de ahí y tirarlo contándolo como pues cosas que has hecho en el pasado en las cuentas en el escenario y ahora pues le metes más remate evidentemente claro pero siempre una oportunidad el pasado y las mierdas de antes luego las puedes rescatar y dices coño pues si ahora le aplico las herramientas el conocimiento que tengo sí pero bueno yo he dejado ese chiste como ahora Pitbull nadie sabe quién es Pitbull claro entonces para mí eso es como pues el que guarda igual unos patines que empezó con ellos en un desván ¿sabes? o sea lo tengo ahí y ya está después de lo de la actuación esta de bachiller yo empecé a ir a las comedy jams que hacían en ópera en ópera Valencia que es un local no sé si igual lo conoceréis sí lo conozco porque me habla bueno es mítico de Valencia y me habla mucho Manu Badenes claro claro Manu Badenes ha estado ahí hosteando también mucho tiempo y hacían los miércoles las comedy jams y íbamos a probar nada 6-8 minutos o así lo llevaba Javier Alastruen en ese momento y bueno pues yo fui ahí y entonces empecé a conocer a otros cómicos Manu Badenes está pues Miki Decay también por ahí Rafa Larcón Pablo Carrascosa Manu Gorriz que es la hoste también y entonces pues empecé un poco a conocer esa movida y en Valencia estaba el circuito café-teatro sí que estuvo muchísimos años y tal y yo hice unas pruebas de hecho con 17 años que al final creo que no me cogieron o sea como que pasé las pruebas pero no me podían hacer contrato porque era menor no sé qué había una movida y al final no tal y el siguiente año que ya cumplí 18 hice las pruebas y no sé si creo que no las pasé pero como las había hecho el año anterior ya que ha funcionado pues al final me dieron un show a medias con otro cómico con Alejandro Obleda y íbamos por ahí haciendo media hora cada uno y nada ¿y dónde está Alejandro Obleda ahora? pues Alejandro Obleda era un tío que en su momento era muy bueno la verdad era muy ingenioso y tal pero le salió un curro de gerente en una empresa y tal es que también hay gente y sale un curro que le daba dinero exacto hay gente que igual le ha salido un curro decente que han dicho a tomar por culo un curro serio de estar por aquí haciendo el gilipollas no es que plantearte esto como profesión de primeras o sea nada yo claro o sea ahí estuve una temporada haciendo bolos pero igual hacíamos un bolo cada tres meses o cada tal o sea era como muy de forma muy puntual y luego ya cuando terminé sociología sí que ya me obligué entre comillas a intentar decir pues todo toda la carne al asador y me acuerdo que yo que eso lo he hablado muchas veces con gente de aquí de Madrid de que aquí ya no quedan bolos a caché ¿sabes? que era como que casi siempre ahora evidentemente ganas las entradas que vendes y tal y en Valencia hubo una temporada que funcionaban bastante bien los bolos a caché entonces pero eran cachés de 150 200 euros era como muy así aquí igual sigue habiendo en algún restaurante del sur de Madrid pero vamos claro la movida era eso que aún podías llamar te estoy hablando de igual hace 8 años aún podías llamar a sitios y decirles oye mira tal hago esto no sé qué que os parecería si hiciéramos una cena con espectáculo mi caché es 200 euros entonces si conseguías engañar a alguien claro pues al final hace 8 años era así los cachés de 200 y había pues como la segunda B de la comedia pero que te permitía sobrevivir si no tenías grandes expectativas claro yo con 22 años empecé a hacer de comercial que nunca había un poco asumido ese rol empecé a llamar a muchos sitios pero del rollo Google Maps esto muchas veces también lo he contado a otros cómicos que me han dicho tío ¿cómo consigo espacios? pues tío Google Maps Bares Alboraya empieza a llamar Google Maps Bares Catarroja empieza a llamar ¿sabes? yo viví en Catarroja 6 años yo soy catarrocho hostia tío pues no sé si me lo dices feliz o esto es algo de mi pasado y de Antonio Anglés que también era de allí tal cual sí sí somos quizá los catarrochos más ilustres más ilustres totalmente asesinos bueno él sí que tiene un especial en Netflix sí tiene un especial sí sí muy bueno y aparte con final abierto nadie sabe nadie sabe dónde está si está ahí en las costas de Irlanda o si ahora está con Jesús Gil en Venezuela tal cual eso no se sabe no claro es buscar sí es buscar llamar llamar y lo bueno de Valencia es que era una ciudad bastante amable a la hora de vivir entonces los alquileres no eran muy caros la el coste de vida no era muy caro entonces igual haciendo 4 o 5 bolos de 150 euros al mes con 600 750 en aquella época que yo me acuerdo vivía en un piso de estudiantes con 4 personas igual pues pagaba 150 euros de alquiler claro que esto para alguien de Madrid es una ciencia ficción 150 euros estamos hablando de hace 8 años en Valencia ¿sabes? y entonces a partir de ahí yo ya dije hostia tal que de esto más o menos se puede vivir o tal malvivir entre comillas tal cual y entonces pues a partir de ahí ya empecé un poco a trabajar de forma más regular a buscar muchos espacios a ser muy pesado que esto también es algo que dice Alex Odoverti que para mí es un referente y es el rollo de ser como muy pesado a veces evidentemente no ser muy o sea hay como cierta diferencia aunque eres como un imbécil que es el título de su show que podéis ver en Gran Vía pero pero o sea hay como una diferencia entre pesado e impertinente ¿sabes lo que te quiero decir? pesado es de oye acúrdate de mí ¿qué tal? oye tal siempre intentando ser lo más amable posible y bueno pues tú desde luego yo no te tengo como pesado hay cómicos mucho más pesados sí 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 bueno de hecho ya te digo yo ahora en Cruz del Sur a veces me escribe gente que digo el otro día no sé a quién se lo decía digo tío yo ya mi filtro de Cruz del Sur ya no es que sea gracioso o no sea gracioso para venir a actuar es que no seas un gilipollas que no seas un gilipollas con que no seas un gilipollas ya guay ¿sabes? a partir de ahí ya guay luego podemos hablar luego sí que es verdad que lo que hablábamos antes también de los opens hay mucha gente que me escribe para venir a Cruz me mandan un vídeo en plan de oye yo hago esto tal veo el vídeo y pienso madre mía si esto es el escaparate ¿cómo será la trastienda? ¿cómo le irá el día de vuelo malo? hostia claro y a veces sí que tengo que hacer como cierto filtro pero también por eso porque creo que hay gente que igual en ocho meses dice ya tengo una hora sí porque yo tardé en hacer mi primera hora como cinco años yo parecido ¿sabes? como cuatro o cinco años cuatro años cuatro años y dándole caña a los opens a saco y actuando en el show compartido todas las semanas y aún así cuatro años o sea ahora el promedio que tardo es un año en una hora nueva pero porque también entreno un montón y aún así me cuesta pero bueno la gente en ocho meses los primeros ocho meses saca la hora el público te pone el público te pone en tu sitio totalmente no somos nosotros quién para entregar los carnes de cómicos totalmente sí que somos quién para en tu caso y en el mío para dar hueco a tu show totalmente pero bueno luego si tú te buscas un espacio que te dejan actuar y tal y tal guay pues oye a mí sí que hay un momento mucha gente que yo una vez puse un tuit que fue polémico de gente que arruinaba una sala que empezaba a programar y que alguien con una hora decente llegaba el típico que no hace gracia nena y en cuanto veía las salas salta y salas de caché y de repente pues a lo mejor el tío que está programando en el pueblo pues no programo más porque vaya mierda los dos últimos que han venido entonces dice aquí se acabó la programación y no se genera público pero bueno también es lo que te digo depende un poco del respeto que le tengas al género yo sé de gente que igual nunca había ido a ver un espectáculo de flamenco y ha ido a ver un espectáculo de flamenco y ha sido una mierda y claro tu reacción primera es en plan de bueno no vuelve a ver un espectáculo de flamenco en mi vida porque es que el flamenco es una mierda porque claro la primera sensación que ha recibido respecto a eso ha sido esa y creo que hay gente que no respeta tanto el género stand up que deciden hacer eso de llevo 8 meses voy a hacer una hora van a su se buscan su local se buscan su espacio y tal muchos son actores muchos son actores y luego de repente igual hay 20 personas ven algo que o sea han ido a ver monólogos en general o sea han ido a ver ah que guay pues voy a ver una tarde monólogos han ido a ver eso han visto una mierda y entonces esa gente igual dice no voy a volver a ver monólogos entonces creo que eso también es una putada entre comillas porque estás tirando público a la basura de gente que se ha llevado una imagen horrible y que luego igual pues no viene al golfo porque dice bah ahí hacen monólogos bah es que yo fui una vez y era una mierda porque viene mucha gente que no ha visto monólogos en directo nunca y que flipan vamos a decir hostia que esto es súper divertido entonces ese público nuevo pues mola que tenga una o el público a lo mejor tiene un Leo Harlen de referencia ¿no? del monólogo el vídeo que le han pasado algo distinto a Leo Harlen que pueda funcionar pues guay algo distinto a Leo Harlen que es una mierda dice Leo Harlen siempre entonces Leo Harlen nos va nos anula es la carta que nos anula a casi todos entonces tienes que tener muchas tablas ya para poder competir con su recuerdo de Leo Harlen y es complicado totalmente tú empezaste pronto eres para mi pionero yo te encontré yo a ti te conocí por redes yo te encontré en Youtube o no sé eras de los primeros cómicos en subir comedia a Youtube incluso un especial prácticamente yo creo antes de Fibetalanda bueno ya se grababa Castelo ya grababa en no sé cómo se llamaba en Papanatos en Papanatos sí pero en Youtube tú por tu cuenta de riesgo eres prácticamente pionero en subir trocitos yo me acuerdo en un sitio así como en el Carrevolta sí ahí te acuerdo con la riñonera ¿no? estabas o no bueno con la riñonera me diste una pinta de cani que dije pero este cani me generaste un poco de rechazo ya lo entiendo pero luego luego es verdad que cuando te conocí un poco más el cabrón maneja muy bien los chistes pero es verdad que tu primera imagen es como un macarra valenciano que sale ahí sí básicamente es como te definiría no te voy a decir que no tampoco o sea he venido aquí en chándal podemos ver un vídeo de eso lo metemos ahora y así la gente se hace una idea empezamos a fumar porrillos como en cuarto de eso ¿vale? y me acuerdo perfectamente el primer porro que nos hicimos se lo estaba haciendo un colega en el patio y no tenía cartón y le dijimos tío pues coge un trozo te la tapa el libro de inglés y lo pones como cartón dice vale pero primera y última vez que hago esto esto lo dijo a principio de curso ¿vale? y al final de curso se había fumado hasta el tema 13 del activity book o sea muchas gracias efectivamente eras un macarra valenciano sí, sí bueno pero no entiendo por qué lo dices en pasado porque lo sigo siendo ya pero ahora estás más refinado ahora bueno no te creas cuando me voy a Madrid me arreglo un poco pero ya pero tu comedia desde ese punto de vista sigue siendo parecida tú eres muy provocador eres muy vas al límite vas al límite eres no eres humor blanco no, no, no pero a mí es que es lo que te digo como yo soy tan friki de todo esto que me encanta como explorar todo tipo de humor yo lo hablaba y tocando lo hablaba con Oscar que está por ahí detrás y tal que al final a mí me encanta hacer one lines me encanta hacer crowd work me encanta hacer storytelling de pues desarrollar una historia ¿sabes? o sea en ese aspecto musical no musical no porque no sé tocar instrumentos pero igual si supiera tocar instrumentos también bueno yo he hecho he hecho parodias musicales con bases y un rollo morancos que quizá ahora la que lo gestiona muy bien es Eva aunque ya compone sus propias canciones pero bueno Eva se hizo medio famosa con versiones de Disney sí, sí, sí tal cual pues musical no porque realmente tampoco me atrevo entre comillas pero que quizá a veces tiendo un poco a hacer como comedia un poco más negra o humor un poco más negro pero o más oscuro pero tampoco es algo que diga o sea nunca he querido que se me categorice como como este tío hace humor negro porque de hecho creo que esa etiqueta es completamente perjudicial sí, sí ¿sabes? si no tienes tu público religioso yo no te he dicho no te he dicho humor negro a mí me parece que tú vas al límite que no que no pones ningún tipo de filtro ni buscas tampoco ser bien queda no, no, no para nada de hecho hay una cosa que me encanta y que estoy descubriendo ahora en muchos textos que estoy probando y demás que es hacer reír a gente con una idea completamente contraria a lo que piensa esa gente sí contra sus valores contra sus valores hacerle reír con algo por ejemplo ahora estoy probando un bloquecillo sobre los trans que sé que es un tema como bastante polémico a día de hoy que sé que mucha gente en el momento en el que escucha la palabra trans ya como que se dice ostras no me voy a reír porque creo que de alguna forma estás contradiciendo mi forma de pensar entonces como que se ponen muy a la defensiva pero creo que si el chiste es bueno les hace reír con algo y creo que todos tenemos un tema que quizá nos cuesta reírnos con eso y cuando consigues reírte con eso hay un clic en tu cabeza que que cambia ¿sabes? y de alguna manera como que avanzas ¿sabes? y eso me gusta mucho y lo exploro mucho ¿sabes? yo creo que a veces hago reír a gente de derecha riéndome de cosas de derecha y no creo que que cambie mucho y de izquierdas igual pero bueno yo la ilusión sí que la tengo o sea de incluso gente que me sigue a lo mejor que es más de derechas que luego me tolera muy bien y que me defiende a veces en plan porque me critican los de izquierdas de ¿dónde está la gracia? el facha Pablo Motos me han llamado el otro día joder tío es durito si fueras tú Pablo Motos ibas a estar aquí entrevistándome a mí exacto estaría en mi mansión de requeno que dice él ¿no? y claro esa gente entra a defenderme y luego cuando hago un chiste sobre algo que les afecta a ellos pues ellos tienen que aceptar en plan he entrado a defender porque soy superior al de superioridad moral de la izquierda ahora me tengo que comer yo la mierda de reírme de lo mío lo que pasa es que no te estoy hablando de reírte conscientemente yo creo que al final la risa es un impulso de alguna forma natural que tú tienes frente a una sorpresa frente a algo que te ha sorprendido entonces te ríes entonces estoy hablando de ese impulso natural de que tú realmente estés en contra de escuchar lo que te están diciendo y en el momento en el que eso te hace clic te rías entonces creo que esa risa involuntaria es lo que te hace como avanzar no te estoy diciendo de que tú digas vale, soy de izquierdas y soy capaz de reírme de cosas de izquierdas o soy de derechas y soy capaz de reírme de cosas de derechas porque entonces lo estás asumiendo ¿sabes? yo te hablo más de hombre, quizá en directo es más sencillo en ese momento en redes siempre hay una predisposición en cuanto oyes el tema en redes está con el teclado ahí vamos para disparar evidentemente simplemente el tema y disparan no te van a dar ni media oportunidad porque no hay un contexto cómico creado entonces por eso el hate en redes es mucho más obvio que el que sufres cuando actúas con público que algunos se lo notas si hay una audiencia riéndose si a ti no te gusta lo que está contando no vas a ser tú el que diga perdona muchos se callan y se van luego a redes a ponerlo y ya está pero están ahí referente ¿tú tienes algún referente claro o son de cómicos son cientos mucha gente sí sí a mí es que ya te digo a mí me encanta la comedia a ver a mí por ejemplo Louis C.K. me gusta muchísimo me parece un tío que me hace reír en casi todos sus aspectos me refiero lo veo en un vídeo y me hace reír lo veo en directo me hace reír lo veo en una premisa y me hace reír y tal pero luego hay otro montón de cómicos que me gustan también y de cómicas y que joder pues sobre todo mucho barro para casa creo que en Valencia hay gente muy guay Diego Barea es muy guay Patricia Espejo Patricia Sornosa creo que hacen una comedia muy chula cada uno tiene como su estilo diferente y al final es eso incluso hablándote de cosas que quizás no estén en comunión con lo que tú piensas te hacen reír me mola mucho el que haya pues es una comunidad un grupo de cómicos que pues eso que nazcan a través de un Open igual que sale aquí en Madrid igual que en Barcelona yo veo ridículo el tema de comparar el otro día me decían compara a los cómicos de Madrid bueno creo que eso es una tendencia muy de Barcelona a mí me pasa poco es como España-Portugal que los portugueses estoy ganando a todos los cómicos de Barcelona pero es que me da igual a mí es que la comedia en Barcelona va guay pues bien a mí me pasa mucho a veces yo no me meto mucho en Twitter por suerte pero a veces he visto como ciertas polémicas en Twitter de cómicos de Barcelona o de cómicos de tal y muchas veces como que creo que la tendencia en Barcelona es decir es que los cómicos de Madrid tal y yo muchas veces pienso digo pero no os habéis dado cuenta de que la mayoría de cómicos que vosotros llamáis de Madrid no son de Madrid no son de Madrid de aquí de Madrid ¿quiénes sois? ¿tú? 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 ¿Tienes cómico de Madrid que es Albert Boira por ejemplo? Claro o Eva Soriano es cómico de Madrid también exacto son cómicos de Madrid y son pues porque porque viven en Madrid Albert Boira empezó en Barcelona ¿Miquel Bermejo es de Madrid también? Claro se han venido hace Albert Boira hace 10 años es que es ridículo igual que yo que sé Adri Romeo es de es de Palma es de Palma es cómico de Palma o de Barcelona claro es de Barcelona pero hay como una necesidad de montar equipos esto es como eh chavales que esto no va así es Avengers Civil War claro claro totalmente no tiene sentido a mi lo que me mola es más eso el que surjan cómicos que se retroalimenten ya vengan de Barcelona de Valencia claro tío y la escena de la comedia en Valencia pues que sea tan rica por eso por tradición del pasado y también por los que llegan nuevos y por una cosa importante que es que no tenemos nada por lo que pelearnos ¿sabes? entonces yo entiendo que aquí en Madrid al final pues puedes pelearte por ser guionista en un programa de tal o de cual pero como en Valencia no tenemos nada o sea como mucho puedes protagonizar pues un anuncio de teletienda o así bueno si tenéis el apunt ¿no? no comento es que he escrito ahora un bloquecillo sobre que me mandaron una propuesta para escribir guion y tal estaba bastante bien el sueldo pero eran 40 horas semanales era presencial tenía que irme hasta paterna y era como una movida y tenía que dejarme de lado todo lo de los monólogos y tal y al final les dije que no que prefería sí centrarte en centrarme en la comedia que es como mucho más inestable y bueno al final ese programa yo tengo compañeros que han trabajado allí y demás pero bueno ha terminado creo que ha durado era el que estaba Manu y Sarai o sí sí no sé si ahora ha terminado ya pero bueno ha pasado como por varias etapas y tal y yo entiendo que quizá haya gente a la que sí le pueda interesar currar de guión ahí que está de puta madre lo veo súper lícito y muy guay y de hecho la gente que está trabajando allí es gente que admiro muchísimo y me parecen complicazos lo que pasa es que por ejemplo yo tenía un debate con ellos yo hablé con ellos con la productora del rollo de no se puede hacer teletrabajo no, no se puede hacer teletrabajo se puede hacer media jornada para no invertir toda la jornada no, no se puede hacer media jornada y es como que quieren hacer un programa guay, cool, joven dirigido por gente que sí, que es más casposa que es más casposa que la hostia entonces no sé sí, es muy complicado el mundo tele al final y a punto al final es que es eso igual se ha acabado un programa de humor cada año cada dos años que luego pues tampoco funciona de audiencias van fatal la mayoría es una televisión que tampoco ve mucho porque si ya la televisión está bastante muerta en general las televisiones mainstream las televisiones autonómicas están en la mierda y la valenciana más en la mierda aún porque Canal Sur lo ve bastante gente TV3 lo ve bastante gente Euskal Televista lo ve bastante gente pero aquí cojones ve a punto a punto que era Canal Now y claro si ya desapareció y se fundó otra pues ya se pierde con todo el amor del mundo a toda la gente que trabaja allí que me parecen muy buenos profesionales pero chicos es complicado y aquí también la gente muchas veces se pega o tiene ese objetivo de llegar a tele y yo creo que eso es más una consecuencia que es verdad que hay gente que llega directamente por dar el coñazo por insistir por posicionarse y acaban con un trabajo de guión pero yo creo que lo jugoso y lo que realmente peta y que hace que te vaya bien en tele es consecuencia de haber trabajado antes en otras cosas y que te tengan respeto que le vaya Eva Soliano cuando llegó a tele ya era muy graciosa actuando era muy graciosa Eva Soliano llegó a tele porque lo petó en el club de la comedia concurso o que mandabas el vídeo y cuando salió con todos los en la última temporada del club de la comedia salió con todos los cómicos que grababan luego monólogos pues sus cinco minutos fueron mucho mejor que el resto entonces la que salió al principio de los novatos era mucho mejor claro que bueno pues Silvia Abril salió piedraíta ese día imagínate y había sido mejor Eva claro entonces eso es consecuencia de haberse comido concursos y haber trabajado siendo muy joven y muy novata pero ya ese escenario se le notaba respecto a a los profesionales sí ese callo tío es que al final es eso es que hay que currar y ¿cómo te va ahora mismo? ahora mismo estás centrándote en bueno pues eso en YouTube tú tienes una comunidad de la hostia estás haciendo vídeos a cámara también sí has sacado el especial bueno que no paras sí tío yo creo que soy un poco work alcohólic me gusta mucho trabajar los días que igual bueno me fui una semana de vacaciones este verano y estaba como agobiado y decía yo quiero llegar a casa y hacer cosas tío o sea lo disfruto mucho y a la vez es un poco mi mi lastre también porque he pasado pues también he pasado épocas un poco de ansiedad últimamente por lo que te decía de que hay veces de que no ves que las entradas se vendan al ritmo que a ti te gustaría ya tienes un retorno a todo el trabajo te agobias y demás pero tío yo voy a seguir grabando especiales o sea yo esto yo no voy a parar nunca de grabar especiales porque es lo que me gusta y es para lo que creo que sirvo no voy a parar de actuar no voy a parar de escribir o sea es que hace poco mi novia me decía nuestra generación no va a tener jubilación y digo ya ya si yo lo tengo asumido pero es que yo me voy a morir como el Tommy Cooper este seguramente me dé un parraque en el escenario y me muera sí ojalá sea así ojalá sea así pero yo terminamos yo estoy más cerca que tú eso y voy bien voy bien del camino y Dani Morla le dio también un parraque actuando le dio un parraque que es más o menos de mi edad y dice ups la llamada y yo por ejemplo me pasa siempre que mira el especial anterior que era Palabras Mayores lo grabamos en plena época de COVID tuvimos un montón de problemas de producción se puso mal o medio equipo tuvimos que cancelar una grabación pasarlo a un mes después fue fatal y ese día cuando terminamos de grabar que salió todo muy bien dije en mi puta vida me vuelvo a meter en una movida de estas seis meses después estaba hablando con Alberto Lacruz diciéndole tío y si grabamos siete actuaciones y hacemos un montaje loco en plan lo de Adam Sandler y tal acabamos hasta la polla de grabar todo esto porque luego no solo era grabar era también editar y montar y montar un puzzle de piezas que no encajaban o sea nosotros hicimos me están de una pereza que flipos hicimos una pared de posits sí virtuales además una pared de posits que había como cuatrocientos posits de bloques y crowd work que teníamos que elegir cual nos gustaba e ir montándolo y probábamos si el ritmo con este montaje funcionaba bien si el ritmo funcionaba mal si aquí se hacía una referencia de algo que no se había dicho al principio y entonces no se entendía una movida que flipas y ese día dije cuando terminamos de sacarlo y tal dije no voy a volver a grabar más una puta mierda de estas y ahora ya estoy en plan de bueno creo que voy a contratar un cuarteto de cuerda para mi próximo especial porque quiero que toquen el invierno de Vivaldi al principio y estén luego en el escenario durante todo el show ¿sabes? o sea no pero porque es lo que me gusta y es lo que me hace sentir vivo y no voy a parar nunca tío bueno y al final de una manera u otra podrás tener más o menos éxito pero con tu nivel vas a sobrevivir tú ya tienes tu público y aparte tienes también la gente que programa que te respeta entonces al final el trabajo pues paga sí tampoco sé cuánta gente va a ver este especial o si realmente van a valorar el trabajo que hay ahí pero por lo menos no sé no sé si fue Suárez o así que me lo dijo un día me dijo tío es que al final ya entre comillas dentro del mundillo cómico porque al final cuando tienes 30 o 40 mil seguidores tienes que asumir que no te conoce nadie o sea y eres completamente irrelevante para la mayoría del público o sea tendrás tus putos locos y tal sí no gente que te para de vez en cuando igual te dice oye tío pues te vi no sé qué a mí me pasa mucho solo de hostia tú eres el cómico de Valencia de tal sí vale de Chirivella exacto no sé qué de Chirivella guay pero no le importas a nadie pero al final dentro del circuito cómico siempre entre comillas voy a ser el de hostia tú eres el que se graba los especiales cada año o así ¿no? es como sí soy yo ¿sabes? bueno pues eso gente que te respeta por cuidar lo que haces por el trabajo lo de Chirivella que lo hemos mencionado fue una polémica que tuviste ¿no? pues el típico chiste sobre barrio que te supuso amenazas reales ¿no? sí yo cuento siempre la amenaza del tío de Majadonda que es real pero fue una y no tuvo volumen pero me dio un chiste muy bueno esa amenaza te voy a cortar el cuello pero en tu caso era ya de acoso sí bueno mi novia es de allí de Chirivella y nada yo hice un bloquecillo hablando de Chirivella y tal que al final Chirivella pues es un pueblo de las afueras de Valencia que bueno es más o menos como todos los pueblos quiero decir todos los chistes que hice de Chirivella se podrían haber hecho de Torrent de Catarroja de Picacent de Alboraya de todos le toco a Chirivella yo utilicé cuando estuve en Valencia utilicé Chirivella sí gracias a ti y que al final incluso dentro de Valencia el Cabañal hay muchos sitios pero bueno le toco a Chirivella y ese vídeo lo subí me parece que a final de la pandemia más o menos y empezó a verlo mucha gente empezó a insultarme mucha gente ya a mí a veces me insultan pero en este momento ya dije hostia están insultándome por encima de mis posibilidades sí han pasado mi nivel claro empezaron a llegar MDM todo el rollo este y entonces yo ese sábado tenía un show y me escribió Oscar Tramoyeres que es un cómico de Valencia y me dijo oye tío es que tengo un amigo de Chirivella que se ha enterado de que hay un grupo de gente organizándose para ir a pegarte de forma o sea que lo había escuchado de forma explícita sabes de a ver cuando va a estar tiene comedia la violencia la absurdez claro y entonces tuve que cancelar ese show a mí realmente no me importaba que me dieran un par de tortazos porque pensaba que se viralizaría más o sea los tortazos viralizan todo por el todo por el clickbait creo que a Jim Jeffries le pegaron también en Dublín entonces y luego hizo como un bloque muy guay claro y yo era como digo bueno si esto funciona pues para adelante lo que pasa es que claro al final mis suegros son de Chirivella mi novia es de Chirivella la hermana de mi novia es de Chirivella yo no quería que esto repercutiera en que ellos tuvieran cualquier tipo de problema el hecho de que yo fuera así de gilipollas sabes las ruedas del coche de tu suegro pinchadas claro todo por cuatro chistes de mierda sabes y luego eso pues me dio un bloque un bloque muy guay que lo he ido contando ahora a día de hoy yo hago el show este de todo improvisado en Cruz del Sur y yo creo que casi todos los shows hay alguien de Chirivella que me dice eh yo soy de Chirivella y es algo guay porque ya te lo dicen en plan bien te conozco de esta movida y he venido a verte que guay joder y y ya creo que la cosa se ha calmado pero pero bueno fue un episodio un poco además me hacía gracia porque me me metía en los DMs eh como vuelvas a hacer una broma no sé qué y me metía en los perfiles a ti te ha pasado alguna vez eso que te metes en los perfiles de a ver quién te amenaza y no ponía en plan físico cuántico del CERN no ponía muay thai MMA y no sé qué eh practicante de no sé y era como hostia 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 que esto sí sí a mí me ha pasado con algún bloque de franco luego te metes en el perfil y ves a gente así y dices uff este es tarugín este es tarugín en el especial del XD hice un bloquecillo pequeño que hablaba sobre que tuve la movida de Chirivella luego tuve una movida también con neonazis en YouTube ese vídeo tiene 1400 comentarios de gente muy enfadada por una broma de neonazis realmente que era como joder yo no sabía que había tantos neonazis en internet pero parece que sí y que una vez contándosela a mi madre y tal mi madre me dijo y súper en serio o sea mi madre mi madre es una persona que no le gusta el humor negro respeta lo que hago pero no le gusta pero mi madre me dijo oye has tenido ya una movida con Chirivella has tenido ahora con los neonazis y me dijo tío no puedes hacer bromas de gente que no te pueda matar rollo ciegos tullidos o algo así Oscar Nos por ejemplo Oscar Nos que te puede matar pero por un lado sabes por qué lado te va a venir claro tienes claro su punto Oscar Nos es un cómico que es de Castellón a quien le interesa Castellón que solo ve por un lado entonces tiene su punto débil exacto y está aquí y está aquí ahí detrás está viéndonos así sí solo viendo la mitad del sofá bueno pues vamos bueno cuáles son tus próximos proyectos o planes bueno yo ahora lo que hablábamos antes de lo de vender entradas y tal de cómo te va lo de vender entradas pues a ver yo me flipa un poco porque yo estaba metiendo 50 personas todas las semanas en Cruz del Sur y he dicho bueno por qué no me voy a un espacio un poco más grande entonces me voy a ir a un teatro una vez al mes en el patio de butacas en Valencia voy a arrancar ahora un show que se llama Prozac un monólogo antidepresivo que es un poco hablando del año anterior que he tenido varios momentos así un poco más delicados intentando sacar un poco de comedia ahí y la movida es que este teatro son 200 personas y por ejemplo ahora yo lo he anunciado lo anuncié la semana pasada más o menos y he visto ya que hay como 12 entradas vendidas para el primero que es el 13 de enero y claro lo que hablábamos antes de la ansiedad de vender entradas es del rollo de que en la plataforma te pone el porcentaje de entradas claro entonces pone 12 barra 200 y abajo te pone 6% es mucho más agradable yo estoy todas las semanas en Palacio de la Prensa y es mucho más agradable ver puntitos rojos aunque sean 12 de 200 pero al menos ves 12 rojos que es como que te alegran más la vista yo lo veo ahí y digo hostia digo 6% tal o sea me rayo mucho y luego están abiertas ya las fechas siguientes que creo que es el no sé si el 13 de enero el 17 de febrero el 2 de marzo y hay una persona que ha comprado dos entradas para el 2 de marzo que desde aquí le mando todo el amor del mundo porque eres el fumado más previsor de la historia de mi instagram ¿sabes? he comprado como dos entradas a mi ver me pasó cuando saqué en agosto las fechas de Palacio de la Prensa llegaban hasta el 30 de diciembre que hubo dos entradas del 30 de diciembre aparte en la última fila arriba ¿qué es esto? ya 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 como que quién me está troleando de hecho como sé dónde están por plano el 30 de diciembre iré a darles un abrazo y felicitarles el año o sea yo tengo muchas ganas de que puedan venir y que no se hayan muerto porque es una opción claro sí sí porque al final entonces mi nada pues el proyecto es este Prozacu un show antidepresivo que de hecho seguramente lo ruede durante este año y lo grabé aquí en Madrid lo quiero grabar con Cerebrus con Doctor Cerebrus si es posible y nada bueno ya os avisaré y demás y si conocéis un cuarteto de cuerda que pueda tocar en el invierno de Vivaldi o sea que eso es en serio eso es totalmente en serio madre mola eso es totalmente en serio no sé lo que me va a costar no tengo ni puta idea pero solo para que estén ¿sabes? no sé si fue Mark Norman o así que se grabó un especial con una guitarra detrás y no la toca en todo el show ¿sabes? y hay como una guitarra ahí a mí ese tipo de mierdas injustificadas me encantan creo que fue Gaffigan también que te puso un piano y se sentó el piano y hizo la broma de ¿qué pensáis? que voy a tocar el piano y se levantó y ya está solo para hacer el gag de ¿qué pensáis? que voy a tocar el puto piano yo haría haría algo así tío sin justificarlo ¿sabes? no pues está sí sí está muy bien que quiera gastarte el dinero de esa manera tan friki y snob pero mola sí 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 además ahora todo texto porque porque al final este especial también combinaba cosas de crowdwork y tal y como sé que la gente está también un poco tensa con el rollo de ah los cómicos que hacéis crowdwork y tal sí es como bueno pues voy a hacer texto y ya está ¿sabes? ya sí sí no me voy a poner una cruz o algo no a mí me a mí es que me la suda tío yo quiero que yo quiero hacerlo todo y hacerlo bien tú sabes tú sabes lo lo que haces al final claro por supuesto y es muy difícil muy muy difícil el bueno pues el crecer y el satisfacer un poco las demandas la otra ansiedad que tenemos que no es vender entradas también es crecer en redes para vender entradas en el fondo la otra ansiedad de crecer el generar contenido tú que estás haciendo vídeos a cámara que estás haciendo vídeos de crowdwork vídeos de texto el generar contenido solo de chistes es muy complicado hombre claro aparte luego tienes que guardar chistes para el show también entonces que no que no sacas entonces es muy complicado el crowdwork en redes ahora funciona no sé si creo que lo dijeron ya en el podcast pero más que nada porque es como creo que lo dijo Brian Grossi como una forma fácil de generar contenido de forma regular porque al final el crowdwork surge entonces no es un texto o sea si tuviéramos que sacar tres vídeos de texto a la semana pues sería muy difícil sería muy complicado es que en Estados Unidos es exactamente lo mismo que aquí y ves a grandes cómicos pues Mark Norman y Sam Morrill que te meten crowdwork a saco siendo ellos no son sospechosos de no saber escribir chistes claro que eso igual aquí sí que puede pasar que hay gente que hace crowdwork que sí que más sospechosa de no saber escribir también pero estos dos no y al final generan muchísimo más material Andrew Schultz que escribe unos bloques de puta madre parece la hostia yo he visto hace poco dos o tres reels suyos sobre Palestina Israel y demás la guerra de China y Taiwán y demás y digo tío qué idea más chula y el de qué ganas tengo de que las mujeres trans reemplacen a las mujeres en el deporte pedazo de bloque pedazo de bloque como ideas guapísimas y tal y al final pues entre comillas mira Andrew Schultz también es un tío que tengo un poco como referente porque me parece muy bueno haciendo todo y creo que lo importante es ser bueno haciendo todo y al final super majete Andrew Schultz si nos estás escuchando yo hablé con él en el celular en enero y el tío super majete pero sigue sin ver el podcast en verdad que lo contaba Brian que le gusta ir a probar en español y actuó hace un par de años para había siete personas de público y dices ahora el que está llenando el Madison Square Garden le flipa la idea de poder probar en español porque eso es que te gusta realmente lo que haces no no y si viene así de porque sí que a veces habéis metido aquí cómicos muy guays un poco en secreto entre comillas o anunciándolo con poco tiempo avísame con tiempo porque me encantaría mirarlo no si le da por escribirme como me dijo que me iba a escribir me encantaría tío y al final creo un poco que eso que mucha gente critica el crowdwork pero porque al final el hecho de que haya habido una burbuja está haciendo también que mucha gente suba mal crowdwork entonces no es que el crowdwork te genere rechazo sin más te genera rechazo el mal crowdwork y también creo que es lo que está de moda yo creo y está de moda también criticar a los cómicos que hacen crowdwork si de repente se hubiera popularizado la musicomedia los cómicos con guitarra muchos cómicos criticarían a los cómicos con guitarra porque es lo que está de moda o bueno ha funcionado también el chiste popular en redes ha funcionado con el programa este de Telemadrid hostia tío pero a mí eso sí que me parece criminal claro y realmente es mira yo apoyo a todos los cómicos hagan el humor que hagan solo hay dos cosas que no paso solo hay dos cómicos solo hay dos cosas que no paso y que en mi open por ejemplo lo hemos dicho muchas veces que es primero no se hacen chistes populares para mí o sea si tú luego tienes tu show y dices Danny Boy quiero sobrevivir sí no Danny Boy por ejemplo tenía el oveja negra este que al final del show contaba como tres chistes populares y él lo decía voy a contar tres chistes populares y lo hacía guay pero lo de meter chistes con calzador el otro día lo dejé con mi mujer el chiste del tartamudo el de para ti es fácil decirlo que es en Valencia lo hacen 15 cómicos distintos porque es que en Valencia lo de los chistes populares también está como muy extendido entre cómicos croqueteros de estos de que han ido yo he ido que hay cómicos que no vienen a Madrid porque viven muy bien allí del chiste popular claro y ha habido incluso concursos que ha habido un cómico y y luego ha ido otro cómico y le han dicho a ese cómico es que ya has contado uno de los has hecho un chiste que hace tal y es como joder que cabrón como me ha robado a mí mi chiste popular es como entonces hay dos leyes que yo no paso la primera es el chiste popular que no es que no lo soporto y menos en un open y el segundo es copiar texto a otro compañero que eso me parece vamos o sea copiar barra traducir que es lo que digo yo a veces bueno si si lo de traducir tío me parece para pegarte cuatro puñaladas porque igual hace 20 años cuando se traducía con una cinta VHS que habían conseguido pues bueno pues el mérito de conseguir la cinta VHS pero hoy en día que lo tienes en Youtube no 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 me parece terrible me parece muy muy terrible y entonces esas dos cosas sí que yo no las paso entonces creo que cualquier tipo de cómico es respetable que haga crowd work que haga música que haga solo texto pero que no copie ni utilice o que sea cómico de chistes populares como el comandante Lara pues bueno pues este como es su estilo pues a mí no me gusta pero a la gente le encanta pues ya está sí 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 pero el programa este de Telemadrid yo vi por ahí y dije madre de Dios digo esto que es no es que te forzaban a hacer chistes populares a contar chistes populares claro sí sí entonces sí pero a ver aquello era un poco el circo de los horrores con todo el respeto a la gente que fue pero joder tío era como era como una clase de gente con diversidad funcional ya pasa en la comedia esto es llevado al extremo claro 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 era como no sé yo lo vi no sé era como era un poco como got talent ¿no? era como got talent la persona que peor estuviera que dijera no mira se murió mi madre la semana pasada me falta una pierna no veo de un ojo ¿sabes? y ya como alright vas a ganar yo lo vi bueno estaba Josema ahí bueno Chapela también pero estaba Josema pues de juez pues imagínate le gustaba toda la caspa era ah bueno claro estaba Josema y estaba Pilar Rubio presentando que eso me pareció loquísimo como diciendo hostia de repente aquí la mujer de Sergio Ramos sí no sé me extrañaba que no estuviera Joaquín por ejemplo de Betty bueno Joaquín ya le dan programa en Antena 3 es un podcast pues con la visión de un de un cani está guay está guay me lo veré sí 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 te lo recomiendo no el otro día hizo un el otro día cambiando lo vi y estaba con los morancos y le estaban enseñando a hacer humor digo ya bueno ya está ya ya hemos tenido bastante en fin vamos con las preguntas del podcast vale un bloque que te haya entrado de primeras y que no te lo esperases o bueno o que sí te lo esperase pero que pues mira pues por ejemplo lo que te he contado de Apunt lo he escrito hace poco y entra muy bien y funciona muy bien y la gente empatiza mucho conmigo y la verdad es que entra guay a ver por lo general tampoco quiero tampoco quiero ser muy flipado pero me entra todo mucho pero porque también lo matizo todo mucho a la hora de escribirlo entonces cuando lo presento a la audiencia ya está todo como muy sí que te lo curras y no es muchas veces yo soy más de en el camino hacia una idea y tiro y tiro la idea a veces me gusta salir con una idea y luego pues investigar eso también me gusta mucho pero cuando voy a un bloquecillo concreto a hablar sobre algo sí que muchas veces voy con con cosas muy preparadas ya y el peor que no te entre ni para atrás el peor que no me entre ni para atrás o uno que no te entrase bueno pues y que hayas seguido mira por ejemplo en el especial que está en Netflix iba a decir en Amazon Prime tenía un bloque sobre el racismo y sobre lo políticamente correcto y que al final el racismo no estaba en la forma de decirlo sino en la sociedad como tal ese bloque lo escribí al principio y no tenía un final demasiado claro porque la idea era como que como que me da un poco de rabia la gente que decía lo de no se dice negro se dice gente de color porque al final es como que están atribuyendo al racismo a decir negro o a decir gente de color a la palabra en sí creo que el racismo está en la sociedad y tal y entonces terminaba la broma un poco era de que no me imaginaba en los años 20 en Alabama el Ku Klux Klan persiguiendo a un negro combates de béisbol y machetes diciéndole negro te vamos a matar y él a ver lo de que me vais a matar vale pero por lo de negro no paso entonces esa era un poco la broma pues la movida es que yo terminaba el bloque con eso y no me gustaba tío y había una risa pero no había tampoco un tal y lo dejé como en el frigorífico durante un año y pico y tiempo después vino un amigo y me dijo tío me ha pasado una cosa que creo que la puedes meter en el bloque este que te vi hace un año y era que estaba en la universidad y había un grupo de chavalas que le dijeron perdona haznos una foto le dieron el móvil era mediodía y había como siete chicas eran seis chicas blancas y una negra y entonces se pusieron como a contraluz y a la chica negra no se le veía y él se puso como muy nervioso y claro no quería decir perdona es que a la negra no se le ve ¿sabes? y claro me lo contó y se me iluminaron los ojos y dije Dios mío gracias y entonces escribí esa anécdota para cerrar el bloque y lo cerraba con un callback diciendo como que me había pasado a mí lo atribuía como que me pararon unas chavalas perdona una foto digo hostia me han reconocido digo no no que nos la hagas entonces como que cogía el móvil se ponían las siete chicas la chica negra y yo me ponía como nervioso y estaba la negra ahí que parecía un personaje de un videojuego al que no has desbloqueado aún y a mí ese bloque me encanta es de mis bloques favoritos y entonces terminaba como súper tenso chicas me veos un poquito a la derecha que no se le ve a la chica negra y entonces al final decía mira que a la puta negra no se le ve que no se le ve a la puta negra y ellas me decían no se dice puta negra se dice puta persona de color entonces hacía como el callback con eso y ese bloque al final de un bloque que parecía que no iba a salir ¿sabes? salió como un bloque como muy guay no te entraba pero al final te entra gracias a bueno pues una anécdota claro yo hay cosas que no me entran que las dejo en el frigorífico hasta que yo lo madure o pase algo que me dé eso sí algún día algún día te vendrá como el remate de la hostia pero creo que todo es usable realmente sí sí yo tenía yo tenía un bloque de una vez que me estafaron dos días en Hungría y me llevaron a un sitio de esos que era una tapadera para sacarte con pues un timo por salido y ese bloque lo tiré dos veces y no me iba y ya de repente un día empecé a a personalizar mi polla como la que generaba las órdenes y aplicaba la lógica y me empezó a funcionar de puta madre sí a veces es como un matiz pequeño que sabes que de repente hace como el click y funciona sí 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 está guay en lugar de alguien que te caiga mal que quién consideras alguien que hayas conocido estos últimos años que le veas un futuro de la hostia y que te caiga muy bien y que no sea Oscar Noz a ser posible es que claro al final voy a tirar para casa todo el rato pero bueno Oscar Noz me parece un cómico de puta madre creo que tiene una proyección brutal sobre todo para la gente que igual está empezando que no llevan tanto tiempo es lo que te digo es que yo tardé dos años en hacerle gracia a alguien entonces yo la gente que veo que igual lleva un año y ya a los seis meses sí ya se defiende muy bien es muy chulo Alberto Lacruz que está en Valencia me parece un cómico de la hostia Gracia Hernández me parece una cómica de la hostia en Valencia la verdad es que hay gente muy guay y me gustaría que algún día hiciéramos comitiva de cómicos y vinieramos aquí porque y luego bueno Eden por ejemplo que Eden Serrano que también está aquí haciendo su show y tal Eden me parece un comicazo increíble super trabajador Eden no lo conozco en persona solo lo conozco en redes y está actuando aquí porque porque me gusta mucho lo que le he visto en redes es muy bueno soy muy fan de Eden y no lo conozco y yo además le digo siempre tío ojalá nos conocemos y está trabajando aquí pues yo muchas veces le digo ojalá yo supiera hacer las promos los vídeos que editas las cosas como lo haces tú tío es que me encantan sus carteles me encantan sus carteles es un tío que es muy trabajador de hecho ha terminado ahora de currar en Apunt y se dedica ahora únicamente a la comedia va a ser padre ahora sí 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 lo vi el otro día que me dijo joder me he dejado el curro pudiendo aprovechar la baja de paternidad y me parece un cómico de la hostia bueno Dani Orch también en Valencia es muy guay y luego pues hay hay gente que lleva poquito tiempo y que está funcionando muy bien en Valencia también creo que sí y luego aquí pues también he descubierto gente vi el show de Silvia de frente me pareció la hostia me parece una tía con muchísimo ritmo muy chulo Felipe Mateos me parece la hostia lo estaba hablando antes con Óscar también y bueno luego pues evidentemente Jorge Giorgia un chaval que está empezando Jorge Giorgia se sigue buscando a sí mismo pero parece que se está encontrando ya finalmente Miguel Campos también sí son chavales que lo hacen bien a veces veo a gente que digo tío que guay no te conocía y es muy sí mola mucho esa sensación así que nos hemos saltado el que te caiga mal y nada finalmente tampoco hay mucha gente que me caiga mal tú eres buena onda sí en general tú no te es es que hay cómicos buena onda y cómicos mala onda que a mí me caen muy bien muchos de los mala onda te debo reconocerlo y tú eres pues rollo Mikel gente que es Darío gente que es como muy bueno Darío no se meterá en buena onda él mismo pero porque también creo que sé virar bastante bien cuando de repente me llega como un mal rollo o algo o algún cómico que me pide hueco pero no veo que vaya de buen rollo sé excusarme bastante para no seguir la conversación entonces eso hace que me evite que me caigas mal porque no consigo que profundices más allá yo por ejemplo cuando te conocí en redes tu personaje y tú el rollo este valenciano digo este será un rollo este valenciano el rollo valenciano macarra el cani hace media hora hemos dicho no vamos a generar equipos pero ahora el rollo valenciano vale vale de chirivella admislata el catarrocho nada dije pues igual la pues eso la el prejuzgar y luego eres todo lo contrario años luz de un tío que vaya a ser macarra y creo que mucha gente que parecemos en el escenario un poco gilipollas luego abajo yo creo que somos bastante buena onda bueno cuando conocí a Suárez por ejemplo Suárez me parece un tío que es un putísimo sol ¿sabes? como persona y luego hay gente que dirá joder que cabrón hace chistes de gente con síndrome de Down o así yo siempre lo cuento ahí que al final yo intento ser buena persona abajo del escenario luego cuando cojo el micro me invade el ritmo ragatanga y me pongo a decir gilipollas pero yo bueno tenía también un bloquecillo en el último que grabé que era como el chiste final que era una vez vino una chica alemana al show y yo en el momento en el que sé que es alemana pues evidentemente voy a hacer bromas y nada dije que el holocausto eran unas fallas que se nos habían ido de las manos vale la gente se rió ella no después del show vino a decirme oye tío tal que como que no me ha parecido bien esto y tal yo le dije tía no te voy a pedir perdón por un chiste porque lo veo absurdo pero para que veas que voy de buen rollo pídete lo que quieras en la barra yo te lo pago es muy alemán el agua con gas es verdad que es muy alemán es muy alemán claro la tía me dio un rematazo de la hostia estoy súper agradecido y con eso cerré el especial anterior o sea que guay y cuál es tu sueño en comedia pues tío mira hace poco hablando con Raúl Antón me dijo tío la gente que vivimos de hacer monólogos ya hemos cumplido un sueño porque ya estamos viviendo de algo que es lo que nos gusta todo lo que pase por encima de eso es un regalo ¿sabes? entonces a día de hoy yo vivo bastante bien vivo tranquilo y soy feliz ya te digo con mis épocas de ansiedades y mis movidas y tal pero creo que soy bastante feliz con lo que hago y con lo que me gusta evidentemente mi sueño sería pues vender más entradas ¿sabes? o sea quiero decir hace poco me preguntaban qué guay que hagas el show en este local de 50 personas porque es como muy directo y es como muy cercano y digo sí sí está guapísimo la verdad pero evidentemente pero no me paga el alquiler claro a mí me ofreces hacer el show aquí a mí me encanta Cruz del Sur estoy encantadísimo bueno pues partido aquí sí 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 es muy guay pero evidentemente me das el Olimpia con 900 personas y pues yo siempre lo digo aquí que los cómicos no esperen hacer carrera en el golfo porque bueno pues salvo que les demos ocho fechas y lo vendan todo pues es muy difícil recaudar con un aforo máximo de 60 60 y pico pues no puedes recaudar o sea yo mira con dos funciones al mes ni con tres para mí un sueño sería grabar un especial en el Olimpia por ejemplo el Olimpia es un teatro que me encanta el Olimpia está muy guapo el Olimpia es increíble y es algo que es un teatro mítico en Valencia cuando llegas al Olimpia ya se lo decía a Suárez la última vez que estuvo le dije tío es que has llenado dos Olimpias cabrón es como en Valencia ya tienes como un cierto estatus de joder has llenado un Olimpia o dos entonces mi sueño sería pues llenar dos Olimpias por ejemplo ese sueño me gustaría bastante Madrid me encanta pero Valencia es mi ciudad es lo que más quiero del mundo y que Valencia crezca y se haga una escena allí en Valencia la verdad que he actuado dos veces este año y he salido flipando incluso al aire libre después la gente es súper maja sí 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 es muy guay entonces para mí mi sueño sería cumplir algo así pero en mi ciudad es lo que me gusta y ahí está bueno y te lo estás currando bueno y ahí viene la pregunta encadenada de Darío vale pues mira como hemos estado hablando de los compañeros que lo petan en redes de los reis también y de vender entradas ¿qué preferiría el próximo cómico cómica que venga? tener unas redes sociales en las que la gente te adore y tener muchísimos seguidores pero que no te sigan a lo mejor específicamente por eso y que luego tú no vendas entradas para tus shows o tener un público más pequeño pero muy fiel y que tú llenes tus espectáculos porque vendes entradas aunque tu repercusión en la red no sea tan grande joder pues es una buena pregunta a ver yo creo que si llenas la fonteta yo creo que si llenas la fonteta luego puedes hacer shows de 30 personas y que te vaya de puta madre no no pero tienes que elegir a ver yo creo que elegiría las 30 personas porque o sea si el show es una mierda no sé tampoco me sentiría del todo pleno ¿sabes? haciendo un show de pedorretas un poco como el capítulo ese de Louis en el que le dice a un cómico que no le va bien tú lo que tienes que hacer es poner voces y se termina el capítulo de él viendo la tele y está en un late night el cómico porque le ha petado contando los mismos chistes pero haciendo ¿sabes? es un poco eso pero yo creo que en las 30 personas sí, sí es que a mí Cruz del Sur me gusta mucho a mí lo que hace Ignatius de poder llenarte Ignatius ha abandonado ha abandonado un poco los teatros él prefiere vid sí, o sea y pudiendo llenar un Cofidis Alcázar aparte estar también los lunes y los martes en el BIR a mí eso me parece la hostia a mí eso me parece la hostia y creo que yo también lo haría porque a mí pues lo que te digo es que Cruz del Sur me parece una sala increíble al final Ignatius está en eso tiene volumen para más pero se queda con con lo pequeño y en lo pequeño lo beta sí, claro y él mismo yo creo se da cuenta que en teatro pierde mucho su esencia sí, sí y aún así viene a Rambleta a Valencia y llena dos veces sí, sí claro si va a Valencia claro no puede hacer 16 a lo mejor más pereza aquí en Madrid todas las semanas pues hace 3 claro y le da le da su sueldecillo y bueno y lo que vaya sacando por ahí hombre, joder sí, sí, sí que no será poco debe sacar con los libros con todo sí, sí sí, sí, sí pero bueno y una pregunta para el siguiente cómico para el siguiente igual es Ignatius joder, ojalá vale la pregunta es yo no como antes de actuar es como una ley que tengo pero no por nada o sea por pura por puro manejo gastrointestinal porque luego salgo ahí como muy lleno y tal hay alguna cosa que no hagas por obligación tuya antes de actuar te lo pongas como manía como manía ¿sabes? que hay cómicos muy maniáticos yo lo sé que igual dicen pues yo las dos semanas de antes no follo no creo que haya nadie que haga eso voluntariamente voluntariamente incels debe haber alguno que otro hay bastantes de hecho pero sí ¿qué es lo que nunca harías o qué es lo que no haces nunca antes de actuar? es la pregunta está guay pues muy bien oye pues encantado estaríamos tres horas pero hay que hacer cosas que sepas que me ha hecho mucha ilusión de verdad estar aquí a mí que haya visto los capítulos nos vemos otra semana a ver quién